un gemelo digital hoy en día tiene dos vertientes una relacionada con el propio diseño diseño de ingeniería que estaríamos hablando de los sistemas building information model sistemas que son los que trabajan directamente con crear objetos que sean información de valor y una plataforma colaborativa para todo el proyecto y luego hay otra derivada que es la del gemelo digital relacionada con el sistema de control con las funcionalidades del sistema y con poder probar todo lo que es la respuesta de la propia planta la que será de verdad en un sistema de control desarrollado en back office en el sector del agua representa una necesidad ya que necesitamos ser más productivos más rápidos más eficientes y estar absolutamente seguros que nuestros sistemas van a llegar a las plantas con la máxima eficiencia la máxima disponibilidad para ponerlo en marcha en el mínimo tiempo posible el gemelo digital de una desaladora es un proyecto muy complejo además en una planta como ésta con el tamaño que tiene con más de 40.000 señales ya sólo por su tamaño no podría ser un proyecto simple pero son también los diferentes aspectos que engloba un gemelo digital los que hacen que esta complejidad aumente son necesarios conocimientos de distintas disciplinas hace falta conocimiento de proceso de instrumentación de los equipos mecánicos de los equipos eléctricos de sistema de control se necesita también el conocimiento de la propia herramienta de simulación para traer el gemelo digital de cecoa hemos tenido que conectarlo con los equipos informáticos que dan soporte a este software los cuales se encuentran en una red aparte de la del cecoa por lo tanto hemos utilizado la misma filosofía de interconexión que usamos con todas nuestras plantas con los mismos estándares de ciberseguridad y de disponibilidad del canal de comunicaciones ello nos permite acceder a todas sus funcionalidades de una manera rápida segura y flexible nos da la oportunidad de verificar los parámetros de planta y de diseño antes de la puesta en marcha la integración de un sistema de control con un vegetal implica la unión de dos bases grandes como son la parametrización dada por especialistas hidráulicos mecánicos eléctricos con una base de sistema de control como son las señales transmisores y equipos integrar el sistema de control con su gemelo digital nos ha permitido conocer profundamente los diferentes procesos que tienen lugar en la planta resultando muy motivante el hecho de poder testear la programación realizada en un entorno virtual más dinámico que en líneas de código además la simulación posibilita el forzado de situaciones difíciles de alcanzar en la realidad facilitándonos así la futura puesta en marcha el simit es el software de simulación de siemens permite simular desde los dispositivos de campo hasta el proceso de una planta de agua esto nos proporciona realizar una puesta en marcha virtual y una estación de entrenamiento para los operadores de forma segura y sin disponer del hardware real contar con un gemelo digital permite adaptarnos a posibles contratiempos durante la puesta en marcha y nos da la posibilidad de anteponernos a ellos e incluso poder evitarlos como consecuencia conseguimos un aumento en la productividad y una disminución en tiempos de trabajo en campo quizás el hito más importante de un gemelo digital es realizarlo parece una obviedad pero desarrollar un sistema de control como una desaladora completa en oriente medio de un tamaño muy grande unido a un simulador de esa misma desaladora con todo el hardware y todas las comunicaciones y que todo funcione de manera colaborativa de cara que te permita probarlo es el mayor hito en sí y esta es la apuesta de acciona liderar el sector del agua mediante la digitalización mediante las tecnologías y mediante el saber hacer de los proyectos utilizando los mejores recursos tecnológicos posibles apostamos por tecnología y apostamos por el saber hacer de los procesos del agua y del conocimiento de la tecnología